Desde el 2009 nuestra compañía ha puesto en marcha diversas iniciativas que traerán múltiples beneficios para todos quienes se desempeñan en Coyahuasi y en especial en Faena Cordillera. Uno de los proyectos emblemáticos en esta materia es el mejoramiento del campamento Los Pioneros, con la construcción de 672 nuevos cuartos y la renovación del equipamiento de las piezas, la optimización de la calefacción y el flujo de agua potable. Además se contempla la urbanización de la zona con renovada señalética, mejor iluminación, construcción de nuevos estacionamientos y veredas, junto a la instalación de un sistema de alarma de incendio y cámaras de circuito cerrado. Otra mejora importante será la implementación de nuevos espacios para el esparcimiento, con la construcción de un pub, una sala de recreación y otra multimedia con 50 computadores, mientras que el deporte se verá favorecido con una nueva multicancha y la ampliación del gimnasio. Asimismo, uno de los cambios más relevantes es la manga de embarque para el proceso de identificación y revisión del equipaje, con el fin de evitar demoras en el regreso a casa. De esta forma nuestra compañía está mejorando la calidad de vida y la habitabilidad de los trabajadores y hacer que cada día que permanezcan en Faena sea una agradable experiencia.